Oh, man, es redimido y directamente desde la hermosa tierra de Guatemala ¿Quién? Miel San Marcos Oh, 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 oh el cielo, cantamos yemos de alegría, esperando la lluvia temprana y la tardía, haz que se desborden tus manantiales, rompe señor las compuertas celestiales, si hay tanta necesidad, que tu gloria llene toda la tierra y tu rocío caiga sobre esta ciudad, lo que viene de arriba es perfecto y pleno, si viene de lo alto tiene que ser bueno, manada para el hambriento, agua para el sediento, señor en este momento, abre los cielos, abre los cielos, anda la lluvia, muestra tu gloria en este lugar, abre los cielos. Con poder, haz descender, que tu orden se puede establecer, cuando tu río comienza a caer, sabemos que algo grande va a suceder, estamos super hiper medio expectantes, a que se abran las puertas gigantes, que se respire una atmósfera celeste, en fin, que tu gloria se manifieste, vamos a celebrarlo, a vivirlo, a creerlo antes de verlo, sentirlo, tu vas a hacerlo, nosotros a decirlo, mas con el mundo compartirlo, queremos vivir esa experiencia, que bendice nuestra existencia, como en el cielo y su magnificencia, menos del mundo y mas de tu presencia. Abre los cielos, abre los cielos, anda la lluvia, muestra tu gloria en este lugar, abre los cielos. Así como dice tu palabra Señor, que destilen cielos desde lo alto, que tus nubes hagan llorar justicia, que brote la salvación en la tierra, y que crezca en ella tu justicia, te pedimos Señor, abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos, anda la lluvia, muestra tu gloria en este lugar, abre los cielos, anda la lluvia, muestra tu gloria en este lugar, abre los cielos. Gracias.